Música Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, ha realizado una visita al Centro de Educación Especial Príncipe Don Juan en Ávila, que comenzó su funcionamiento en el curso 2011-2012 y que atiende a alumnos con necesidades educativas especiales. Posteriormente, ha inaugurado el curso escolar 2014-2015, en el que ha reivindicado el alto nivel de calidad del sistema educativo de la comunidad. Castilla y León educa bien, que educa a la altura de los mejores. El último y reciente informe PISA de la OCDE ha otorgado a nuestros alumnos un promedio de 511 puntos en ciencias, matemáticas y lectura, lo que nos acredita como uno de los sistemas de mayor calidad, desde luego a la cabeza de las comunidades de España. Un acto en el que se ha hecho entrega de los Premios Nacionales de Bachillerato y FP, así como los diplomas extraordinarios de Bachillerato, FP y mejores experiencias de calidad. El nuevo curso político de las Cortes de Castilla y León ha arrancado con tres intensos debates que finalizaron con la aprobación de tres nuevas leyes. La primera, la de medidas para la reforma de la Administración. Se trata, en definitiva, de suprimir burocracia y duplicidades y caminar por la vía de la sencillez y rapidez administrativa. La segunda, la nueva ley de industria que tiene por objeto establecer un adecuado marco regulatorio de la actividad industrial, así como el fomento de una actividad industrial competitiva y de calidad. Es un texto moderno que responde a un criterio de simplificación en la misma esencia de la regulación y de acuerdo con el objetivo general de simplificar los trámites y burocracia que recaen sobre el desarrollo de la actividad industrial. Y la de medidas para la reforma de la Administración y la de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo que pretende... Recuperar y revitalizar los núcleos urbanos es la finalidad de esta ley y con ello contribuir a la consecución de dos objetivos. Garantizar el disfrute de una vivienda digna y adecuada desde la puesta en valor del patrimonio urbano e inmobiliario y reactivar el sector inmobiliario y con ello dinamizar el conjunto de la economía y la generación de empleo. Además, en la sesión se fijó el límite de gasto no financiero para el ejercicio 2015, cifrado en 8.791 millones de euros. Y el Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión de una subvención de más de 1,5 millones de euros a las cuatro universidades públicas de la comunidad para financiar contrataciones a jornada completa de investigadores postdoctorales y técnicos de apoyo a la investigación. La Universidad de Burgos recibirá 274.000 euros, la Universidad de León 295.000, la de Salamanca 471.000 y la de Valladolid 474.000. Así, la Junta financiará la contratación por parte de las universidades públicas de 47 personas, 30 investigadores postdoctorales y 17 técnicos de apoyo. La ciudad de Ávila acoge la segunda edición del Festival Internacional de Circo de Castilla y León. Bajo el lema Circo por todo lo alto, un total de 21 compañías procedentes de siete países convertirán la ciudad abulense en un gran escaparate donde poder disfrutar de los espectáculos de malabares, equilibrismo y acrobacias extremas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!